Hola chicas, el día de hoy vamos a repasar el nudo giratorio con el cual pueden hacer una pieza más o menos como la que tenemos aquí. Les puede servir tanto para collares como para pulseras. Deben tomar en cuenta antes de empezar a trabajar qué pieza van a hacer para determinar estos largos que vamos a dejar antes del nudo y deben determinar el largo del cual van a hacer su nudo. En el caso de este collar yo he usado 15 centímetros a cada lado y mi nudo es de 20. Van a medir cuál es la primera parte de la pieza que ustedes van a utilizar. Aquí yo mediría mis 15 centímetros de largo para a partir de ellos comenzar mis 20. Hasta aquí tengo mis 15 centímetros y a partir de esta medida yo voy a tomar 20. Recuerden siempre trabajar un poquito más holgadas, sobre todo en las puntas. Si van a dejar 15 pues dejen unos 16 o 17 para el desperdicio. Voy a tomar mis 20 y voy a devolver el cordón de manera que lo que voy a tener en este punto son mis 15 centímetros y 40 centímetros doblados a la mitad. Para comenzar el nudo vamos a agarrar el cordón restante, en este caso tenemos 15 a cada extremo serían 30, 20 y 20 serían 40, son 70 centímetros y yo les recomiendo en este cordón por lo menos un metro veinte para anudar. Estamos hablando que sería un metro veinte más 70, van a ir aproximadamente a los dos metros de cordón para elaborar todo el collar. Una vez que lo tienen doblado, van a comenzar a hacer el nudo de esta forma, voy a entrecruzar mi cordón por cada lado de lo que es el marco con el que estoy trabajando de esta forma, abrazando un marco por arriba y el otro marco por debajo, como ven aquí, ven que voy abrazando el marco que construí con mis 20 y 20 centímetros. Por eso les digo que van a necesitar un metro veinte para que abrace, más el largo que le quieran dejar de lado al collar, más el marco con el que van a hacer el nudo. Como ven aquí yo voy pasando, si ven, voy abrazando ambos lados de mi marco. Así lo vamos a ir haciendo hasta completar los 40 centímetros. En el caso del collar verde que previamente ustedes vieron que montamos, habíamos puesto unas entrepiezas doradas en esta parte del cordón y las pueden ir corriendo a medida que ustedes van haciendo el nudo. Esas son opciones adicionales que ustedes pueden utilizar para embellecer su collar o igualmente si desean colgarle un dije. Una vez que ustedes consideren que han terminado su pieza, la pueden ajustar del lado por el que empezaron, de esta manera. Ven, aquí la voy a cerrar, suponiendo que ya yo tenga el largo deseado de mi nudo, aquí la van a ajustar, de esta forma. Aquí la acomodan para que les quede exactamente igual. En este caso he hecho un nudo pequeñito, podrían introducirle piecitas doradas en los extremos y les debe quedar al final algo más o menos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!